Dios te salve María, llena eres tú de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu bien, Jesús. Queridos hermanos, estamos aquí transmitiendo desde esta entrada solemne, llena de fe, amor y misticismo, con la consagrada imagen de Nuestra Señora de Dolores del Templo Mercedario, mejor conocida como la Golondrina Mercedaria. En breves instantes, las hermosas notas que escucharemos son de Monseñor Santa María y Virgil, Señor Pequé. Monseñor Santa María Monseñor Santa María Monseñor Santa María Monseñor Santa María ¡Suscríbete al canal! 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 Momentos de fe, momentos de tradición y fervor, se viven en ese hermoso templo que actualmente preside la Orden Nacional, aunque en sus inicios jueces de la Orden Nacional, que estuvo cumpliendo los 800 años de haber sido juzgada. En breves estantes escucharemos el llanto de la Virgen. La Virgen 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 La Virgen